¿Estás listo para cantar con nosotros? Pedro, ¿estás listo para cantar? Oh, sí Pedro ¿Cómo estamos? Un aplauso a los llenes Andrés Andrea Y, y, y Y, y, y ¡Gracias! 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 En las últimas horas del día Y en los ojos se soltan al dar Una noche pasándose el día Me gustaría que me estuviera acercado Me hace falta perder la cabeza No hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Y en los ojos se encuentran en el espacio Personas de esta parte del mundo y de la onda se mueven al mar Desde las calles subiéndolo alto en una nueva conquista experimental No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas mentirar La alegría es igual que el mar, los dos personas en el mismo lugar La naturaleza, la naturaleza, tu visión, la técnica es el culo No te convierte en chile, siempre desaparece Desde las calles subiéndolo al mar, la naturaleza, tu visión, la técnica es el culo No te convierte en chile, siempre desaparece La comunalidad Cuatro, tres, cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias!